Mocito, buen día. ¿La palabra corazón en el texto qué significado le da el curso? ¿Qué significado le da el curso de milagros a la palabra corazón? Pues vamos a buscar directamente en el curso de milagros esta palabra que aparece 141 veces en todo el libro. Mira, por ejemplo, hay partes que dice mi corazón late en la paz de Dios. Que es muy metafórico, muy poético. La lección 286. La quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. También sigue siendo muy poético. Tenemos también algunas otras ideas. El cielo y la tierra pasarán significa que no van a continuar existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Mira, tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón. Pues eso es lo que realmente es. Y mira, a partir de aquí es donde ya podemos ver que la palabra corazón en el curso de milagros se relaciona con la mente. ¿Qué te parece? Porque dice, así es como el hombre debiera pensar en sí mismo en su corazón. Y hemos escuchado que los pensamientos solo se piensan en la mente, no se piensan en el corazón. Así que tal vez, Elvita, el uso que le da el curso de milagros a la palabra corazón es equivalente o por lo menos similar al aspecto de la mente. También dice por aquí algo adicional, la oscuridad de hecho jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. Así que parece que aquí también la palabra corazón tiene que ver con el aspecto de la mente, discernimiento, darte cuenta, entender. Luego tenemos esta frase, recuerda que donde esté tu corazón allí también estará tu tesoro. Tal vez como igual un aspecto de la mente donde ponemos atención. Recuerda de donde, que aquel punto en el que pongas tu atención, allí está lo que más valoras. Pero escrito de una manera poética, allí donde está tu corazón, está tu tesoro. Como una parte también que te lleva a lo emocional. Eso que más te emociona es aquello que más valoras. Un tesoro se valora, no cualquier cosa es un tesoro. Sino lo que tiene valor para ti y que es de un valor incalculable. Pero seguimos viendo las demás referencias. Dice por aquí, bienaventurado los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad. Y en eso radica su fuerza. También dice aquí atrás, el león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto. Sino que coexisten naturalmente en paz. Corazón se ocupa también aquí como una visión relacionada con la mente. Quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. Puros de corazón, los que piensan de manera inocente. En fin, podemos seguir viendo todas estas 141 referencias que tiene el curso de milagros sobre la palabra. Pero así, de volón pinpón, nos podemos dar cuenta que se relaciona mucho con el aspecto de pensar. Y no es únicamente el curso de milagros el que ha ocupado la palabra corazón como un símil al pensamiento o a un proceso mental. Desde hace muchos años, antes de que se establecieran las teorías e hipótesis acerca de cómo nos comportamos y cómo funcionamos, ya se utilizaba mucho el tema del corazón como si fuera un equivalente al pensar. Desde los antiguos griegos, cuando todavía no se tenía tal vez una base tan psicológica como en nuestros días de lo que es la mente, se hablaba mucho de haz las cosas desde el corazón. Tu corazón sabe decidir. Tu corazón te guiará por el mejor camino. Sabemos que no es literal. El corazón no lo hace. Pero una forma poética que te implicaba motivación, decisión, pensamiento, pero también experiencia. Así que todo indica, querida Elvita, que la palabra corazón en un curso de milagros se está utilizando de manera casi equivalente o similar a la mente. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo aquí en los comentarios.